Saludos Capitanes y bienvenidos a Honkai Impact Ser, estamos en la sección de Recompensas por Evento y este día llega un evento titulado Colosten Album, que bueno, más que nada se trata sobre realizar ciertas misiones y conseguir lo que son piezas de rompecabezas para ir armando en una sección que ahorita vamos a ir a ver y nada más. El evento dura del 10 de febrero hasta el 24, tenemos aproximadamente unos 14 días para poder realizar este evento. ¿Y de qué van las misiones? Pues simplemente son iniciar sesión en el juego en el día, conseguir 150 puntos de misión, conseguir o mejor dicho gastar 120 puntos de estamina el día de hoy y después convertir lo que es una pieza de estas que nos da, del Surprise en Colosten Album. Y la última misión es superar cualquier sección del Universal Mirage al menos 5 veces. ¿Y de qué van estas piezas? Bueno, pues se llaman Trace of Paths y dice que pueden ser utilizadas para convertirse en piezas random del rompecabezas para utilizar en el evento de Colosten Album. Y si nosotros vamos acá, esas son las piezas y ahora si pasamos a la sección que dice Story Fragments vamos a encontrar lo que es la interfaz del rompecabezas que en este caso van a ser secciones de fotografías que ya hemos visto en lo que es la segunda parte del capítulo número 28 del modo historia del juego. Y nada más, ustedes convierten su pieza aquí y automáticamente las va a convertir en piezas de rompecabezas. Y recuerden que en esta sección de aquí ustedes van a tener que colocarla conforme su visión espacial les diga que ahí va la pieza. Vamos a poner esta, igual le va para acá, esta no va aquí, ahí. Esta me parece que puede ir aquí arriba. Dado que el fondo es blanco me es difícil ver lo que son los marcos o bueno los bordes, en este caso este de aquí. Y nos faltan dos. Lo perfecto. No, ahí no, ahí tampoco, entonces es aquí arriba. Y una vez que ustedes coloquen una pieza en una sección específica que si ustedes pueden ver es aquí como en un tono grisáceo van a poder desbloquear diferentes recompensas que en este caso van desde Antientropy, Imaginion, Asterite, SS Imaginion, cajitas de Homie Chess y por completar el mapa, mejor dicho completar el rompecabezas nos van a dar también 500 de Asterite y así con todas las secciones que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 rompecabezas los que vamos a tener que solucionar. Y nada más. Si regresamos a esta sección de aquí podremos observar que ya desbloqueamos esta recompensa que son otras dos piezas de esta sección de acá y ya. Los pies de Bronia. Ahí está. Desbloqueamos la cajita de Homie y así con todos los rompecabezas. Recuerden que las misiones de esta sección de acá pueden variar conforme vayan avanzando los días, así que mucho ojo con eso. Y pues nada, esto sería todo por esta sección de acá. Y nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.